Música Regresar a la fortaleza luego de ese triunfo tan contundente que tuvimos ante los famosos nos llenó de mucha satisfacción Mi gente y ahora vamos a la videollamada Música 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 Hola baby Y mi revés Guau Hola mami Música Estar cinco años fuera de casa me hace valorar cada minuto de una llamada Nos sentimos orgullosas de ti y son cosas que tú siempre has soñado hacer y hazlas, simplemente hazlas y adelante Música Recargué motores, recargué energías, recargué fuerzas y recargué muchísimas ganas para seguir adelante en esta competencia Música Hola mami Mami te quiero decir que te amo mucho Ay mamá, yo también Te extraño La verdad que es apenas un mes pero te quiero decir que te valoro Que me perdones La videollamada fue algo muy emocional Estaba muy nerviosa por hablar con mi mamá Tenía muchas cosas que decirle que en persona no me atrevía a decirle Te amo mucho Que le ganas Yo sé que tú puedes Que Dios está contigo Música And the fire in my boots And the fire in my boots I will stay Hola ¿Cómo estás? No llores Nunca había estado durante tanto tiempo lejos de casa y mucho menos sin saberle de mi mamá y de mis seres queridos No ha estado fácil pero he crecido mucho Eso es lo que tienes que hacer Cuando Dios está con nosotros ¿Quién va a estar contra nosotros? Nadie Te amo a ti Nos amo a todos y ya Me toca ir Mua Va, amo Yo también Me toca ir CC por Antarctica Films Argentina